ser podcast cuesta creer que cuando la vacunación avanza a buen ritmo cuando todos los indicadores de la pandemia mejoran cuando empezamos a tener un horizonte económico que invita a la esperanza y el dato del paro de ayer lo atestigua vayamos a asistir a una nueva bronca territorial por las restricciones de este verano de verdad no ha habido manera de liderar en el consejo interterritorial una propuesta que pueda adaptarse a cada territorio y que nos ahorre el espectáculo de rematar este año difícil tirando cada uno por su lado ya hay cuatro comunidades que anuncian que no cumplirán el acuerdo de restricciones para el ocio nocturno y la hostelería alcanzado por mayoría en ese consejo interterritorial de salud son euskadi madrid andalucía y galicia cataluña tampoco está de acuerdo pero si va a cumplir ya ven qué cosas las vueltas que da la política en teoría esas restricciones son de obligado cumplimiento para todas es inexplicable que el gobierno central que lidera esta crisis no haya conseguido una desescalada sin fricciones y pasma que las comunidades autónomas sean incapaces de encontrar un mínimo común denominador porque bajar la media de los contagios en españa es responsabilidad de todos por salud pero también por estrategia económica es la media de los contagios del país la que se utiliza en otros países para facilitar que sus poblaciones vengan como turistas de nada sirve que unas comunidades vayan bien si otras van mal y empeoran la media hoy el sector turístico se ha llevado el disgusto de que el reino unido mantenga a todos los países de europa españa incluida fuera de la lista de países seguros para viajar al margen de los líos internos británicos y sus peleas post brexit con europa es un mazazo para el comienzo de la temporada aquí veremos si en tres semanas los británicos modifican esa lista y veremos si aquí somos capaces de ir todos a una pepa bueno en la cadena ser hora 25 y en la mesa del análisis de hora 25 miguel sebastián profesor de análisis económico de la universidad complutense de madrid muy buenas noches buenas noches pepa cristina monge profesora de sociología de la universidad de zaragoza muy buenas noches hola pepa buenas noches y de la casa xavier vidal folk periodista del país cómo estás buenas noches muy bien buenas noches el día en dos minutos aymar hablo casado se ha negado hoy a responder a las preguntas sobre la imputación de quien fuera su apoyo político en el congreso del partido dolores de cospedal ya no es que no hablen de barcelá sarva no hablan ni de la anterior secretaria general del pp pero hay otro silencio democráticamente más delicado quizá que es el que ha guardado casado cuando sus seguidores han empezado hoy a discutirles primero a gritos las preguntas a los periodistas que le estaban pidiendo a casado algún comentario sobre cospedal estoy bastante de acuerdo con estos caballeros yo hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar estoy bastante de acuerdo con estos caballeros decía casado después la situación ha ido a más los estatutos del pp dicen que si un miembro del partido es imputado debe abrirse un expediente informativo queríamos saber si así se ha procedido en el caso de la señora cospedal y casado no ha hecho ni medio de man por cortar eso hasta ahora algo así que el político callara mientras sus seguidores intimidan a la prensa sólo había pasado en actos de box hoy ya en uno del pp la fap la federación de asociaciones de periodistas lo ha condenado nemesio rodríguez es su presidente esto es muy peligroso para la democracia normalizar que los periodistas puedan ser aguchados que puedan ser atacados en el ejercicio de su de su profesión es un es un riesgo claro para la para nuestro sistema democrático y para nuestro sistema de libertades y otras dos mujeres han sido asesinadas hoy en dos crímenes presuntamente machistas uno en porqueros girona allí un hombre ha confesado haber matado a su pareja puñaladas y el otro en ibiza allí se investiga también como violencia de género la muerte de una pareja jovencísimos 20 añeros han caído desde la terraza de un cuarto piso de un hotel la policía cree que él ha matado a ella desde que se levantó el estado de alarma se han asesinado en españa el doble de mujeres que en los cuatro primeros meses del año un repunte que los expertos asocian a que con el fin de las restricciones los agresores pierden el control sobre sus víctimas y en la contra de hora veinticinco manuel javois buenas noches que tal pepa buenas noches hemos dicho muchas veces que el virus nos afecta a todos y es verdad pero a unos más que a otros inmigrantes y pobres son los dos colectivos a los que más ha golpeado la pandemia según ha contado hoy el centro europeo para el control de enfermedades javois si nos hemos cansado de decir que el virus no entiende de clases sociales pero resulta que las clases sociales si dependen de su comportamiento ante el virus y ese estudio que citas lo dice literalmente los inmigrantes sufren más la cob y porque están más expuestos en sus trabajos viven en peores casas y tienen peor acceso a los sistemas de información prevención y atención médica el virus no distingue lo que nos distinguimos los que nos distinguimos somos nosotros y hay precedentes no hay catástrofe en la humanidad que haya afectado más a los que están más protegidos a los que tienen más dinero a los que están más preparados por eso ningún virus da lecciones a los demás sino que somos nosotros y nuestra arquitectura social los que somos más o menos vulnerables a un ataque exterior un abrazo hasta mañana javois hasta mañana un beso ahora 25 pepa bueno tenemos por delante un verano intenso pero puede quizá sea más intenso todavía fuentes del peso y del gobierno cuentan con que pedro sánchez tiene en mente hacer una crisis de gobierno para relanzar el proyecto de cara a la recta final de la legislatura y macarretero buenas noches buenas noches cuentan tanto con eso que el debate que está abierto no es si habrá o no habrá remodelación sino si procede a hacerlo antes o después del verano si así es lo que aseguran a la cadena ser fuentes socialistas es que pedro sánchez quiere reforzar el gobierno en lo político y que lo que eso pesa el presidente es cuando hacer esa remodelación de gobierno que le permita encarar el resto de la legislatura mirando ya la recuperación económica y el cumplimiento del programa de la coalición porque su hoja de ruta se vio totalmente trastocada por la pandemia y distintas fuentes del gobierno y del partido coinciden en que esto es de manual y que lo que sánchez ahora está valorando es adelantar los plazos hacer los cambios antes de las vacaciones de verano porque en principio con lo que contaban muchos en el peso es con que fuera vinculado al congreso federal del peso y que se celebra a mediados de octubre resolviendo primero el tema orgánico del partido y luego la crisis de gobierno hay miembros de la ejecutiva federal que aseguran a la cadena ser que lo lógico es que sea antes del verano después de los indultos para empezar una nueva vida a partir de septiembre eso nos dicen y volver de las vacaciones estrenando gobierno creen que en este momento se puede además amortiguar el coste por los indultos y sobre todo dar un impulso político al gobierno en un momento en el que recordamos que las encuestas detectan transferencia de votos del PSOE al partido popular hasta ahora ha habido dos mini crisis de gobierno las dos para cambios puntuales con las salidas de salvadorilla y de pablo iglesias rumbo a los carteles electorales pero ahora hablamos de una crisis en profundidad no sólo de ajustes para dejar atrás nos dicen las caras más desgastadas y sobre todo reforzar al gobierno políticamente inma gracias buenas noches gracias buenas noches tenemos en esta mesa un ex ministro miguel sebastián yo ya sé que a los presidentes del gobierno no les gusta nada que nadie les reviente una crisis que es una decisión que cada presidente toma como y cuando él cree conveniente pero este timing que nos cuenta inma carretero y que a ella le cuentan fuentes del gobierno del PSOE tiene bastante lógica no si te abierto que los ministros son muchas veces los últimos en enterarse de las crisis de gobierno el hecho de haber sido ministro tampoco te da mucha experiencia porque los presidentes del gobierno son siempre muy reacios a informar incluso a los ministros digamos afectados afectados exactamente yo nunca me vi en eso pero pero me consta que ha habido casos así bastante sorprendentes hombre yo creo que es lógico que el gobierno una vez pase en las primarias andalucía y bueno y antes del verano sí que que al reajuste del gobierno para sí que es creo que hay miembros del gobierno que están que yo creo que sí que hay que cambiarlos y reforzar el gobierno de cara a la post pandemia no porque yo creo que todos esperamos aunque los datos de vacunación no van tan bien como desearíamos pero sí que todos esperamos que a partir de septiembre podamos iniciar ya el periodo pos pandemia no se habrá terminado la pandemia pero sí que estaremos ya en modo pos pandemia mira que tú eres prudente pero no sé si eres consciente de lo que has dicho sí que hay miembros del gobierno que conviene cambiarlos no 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 que creo que no vamos a ver te pido ya los nombres está xavi ya riéndose xavi que recuerdo lo del lingotazo del otro día no fuera de bromas sí que creo que hay miembros del gobierno que sí que muestran síntomas de un cierto agotamiento no no sé no sé y no de las nombres no y no de las nombres y no de nombres xavi a veces hay alguno que se agota sin haber hecho nada también esto pasa las mejores familias no vamos a ver yo creo que la principal crisis que debería abrir que me parece que sería interesante para este país que desde una perspectiva muy muy personal que abriese el digamos la la cúpula del gobierno es su relación con el partido es decir ahí es verdad que hay ministros que todavía no se han estrenado mucho y si se han estrenado no se han estrenado brillantemente de acuerdo cambiense pero lo que hay que hecho el recauchutar también es las relaciones con el partido y observo por parte de algunos presidentes algunos varones socialistas una relación un poco enfermiza con el gobierno de la nación o con el gobierno central como lo queráis llamar decir si el gobierno ha bien si el si las encuestas dan bien entonces todo el mundo se beneficia como efecto inducido positivo si hay dudas si hay decisiones difíciles si hay decisiones controvertidas y yo me apuntó a los de las a lo de lo controvertido es decir estoy en perfecta sintonía cuando el viento sopla de cola pero en una sintonía digamos pluscuán perfecta cuando el viento viene de cara por ejemplo con los indultos quieres decir no bueno con los indultos prácticamente en cada en cada cuestión que se ha planteado no en cada cuestión importante con los indultos con la pandemia con con tantas cosas no por suerte no prácticamente con el tema de marruecos que hay que el que el que verdaderamente en fin ha metido un poco los pies en los pies en en el balde de agua ha sido el jefe de la oposición pero es verdad que ese partido digamos no tiene engrasados en las los los mecanismos de relaciones y y mecanismos no quiere decir y hacer más comités de coordinación como dicen ya dijéramos aquí en cataluña mucho no no engrasados los mecanismos de de las lealtades o de las sintonías por decirlo de forma menos solemne de las sintonías automáticas no y entonces hombre seguramente hay algunos ministerios que requieren cambios seguramente el gobierno necesitará bueno después de una crisis de este que hemos pasado que estamos acabando de que estamos acabando de empezar a pasar con una crisis como esta si no si no tiene que en fin que que pulir las que pulir los instrumentos pues es que es que sería una cosa muy extraña no pero también en relación con el partido que es al final el que le da el que le da apoyo me parece no cristina monje en mitad del verano una crisis claro que pilla en acontecimiento entre acontecimientos muy relevantes no acabarán de haberse dado si si todo se cumple los indultos a los presos del procés y tienen en otoño que también se había especulado con esa fecha el congreso del partido chave el congreso está previsto cristina para para el otoño no que es cuando se pone a punto en teoría en el partido socialista en mitad del verano te cuadra sí porque convergen muchos elementos en primer lugar es aproximadamente mitad de legislatura y esto es casi un ritual yo creo que solamente ha habido una excepción un gobierno de rajoy que no lo ha hecho que no ha acogido a mitad de legislatura y ha dicho balance y perspectivas no es decir vamos a parar vamos a hacer un balance a ver quién sigue y a ver quién no sigue luego efectivamente en este verano en concreto concorren muchas cosas diferentes el tema de la pandemia que esperemos que finalmente ya sí que se confirme esa luz al final del túnel con la vacunación vamos a ver qué pasa con la crisis de marruecos entiendo que también empezarán ya a materializarse proyectos que se financiarán con cargo a los a los fondos europeos a los fondos next generation es decir hay muchos aspectos que dibujan un punto de inflexión y luego dos elementos claves uno el congreso del peso en octubre como se dice y dos que no se nos olvide dentro de 15 días menos dentro de 10 días hay una asamblea de podemos en la que se tiene que renovar su dirección a consecuencia de los pasos atrás que ha dado paulo iglesias y que es muy relevante incluso de esa asamblea lo que pase de ahí va a tener también consecuencias en quién está en el consejo de ministros cómo se está en el consejo de ministros qué relaciones establece entre el grupo parlamentario el partido del consejo de ministros es decir yo creo que hay por lo menos esos cuatro vectores los dos congresos o dos citas importantes de los dos partidos de gobierno el hecho de que coinciden muchos elementos que dibujan desde un punto de vista social y económico un punto de inflexión y por supuesto esa cuestión que puede ser simbólica si queréis pero que se repite siempre que es la de mitad de legislatura bueno pues veremos no me quiero extender mucho porque de momento es un anuncio que hacen fuentes y sabemos todos que efectivamente las crisis de gobierno son algo personalísimo de los presidentes del gobierno y no les no les gusta que se lea delante nadie o sea que basta que estemos aquí media hora para que igual se retrase no no eso no bueno el día nos deja dos anuncios de dos ministros que van en la misma dirección y la dirección es que no sea grande la desigualdad que nos ha traído esta pandemia vamos con el primero la ministra de trabajo yolanda díaz ha avanzado que en los próximos días días tendremos novedades sobre el salario mínimo interprofesional hoy está en 950 euros en 14 pagas tal y como quedó con la última subida del año 2020 pero el gobierno se había comprometido a que a lo largo de la legislatura nos acercaríamos a los estándares europeos en esta materia a que el salario mínimo sea el 60 por ciento del salario medio del país para ver cómo hacerlo el gobierno convocó un comité de expertos y su informe ya está listo y en los próximos días sabremos cuánto y cuándo subirá ese salario mínimo interprofesional escuchamos a la ministra díaz en estos días daremos a conocer como saben que había una disputa no es tan sencillo determinar el 60 por ciento como indica la carta social europea en estos días tendremos a conocer la senda y lógicamente el gobierno de españa determinará el salario mínimo para este año que como saben ustedes está prorrogado la ministra de trabajo ha recordado que el ipc ha subido por encima de lo previsto que el gobierno calculó un ipc del 0,9 por ciento para este año pero los precios se han disparado y en mayo subieron un 2 con 7 por ciento es el momento cristina monje de subir el salario mínimo debería serlo no una situación de crisis como la que como la que se está viviendo y con esa amenaza de todas las crisis que la desigualdad se incrementa ya lo vimos en la pasada crisis y en esta pese a que se han intentado poner algunas medidas para evitarlo de momento los primeros indicios que tenemos no son buenos la desigualdad sigue creciendo y aquellos que peor lo tienen como se decía antes no estabais comentando sería la primera crisis en que aquellos que peor lo tienen no lo pasan mal no sólo que peor lo pasan pues en este caso lo mismo no yo creo que además este gobierno no puede permitirse porque sería una incoherencia con su discurso tremenda que la desigualdad se le escapara como le ha pasado a otros gobiernos anteriores chavi compartes lo que ha dicho también la ministra dice que la mejor política para combatir la pobreza laboral es subir el salario mínimo no sé si es la mejor política pero desde luego es una política importante para eso ahora el problema no es tanto del objetivo de la equidad y de la justicia que implica ese objetivo sino del momento adecuado para hacerlo porque hay que tener buenas intenciones pero si se realizan mal o se desarrollan mal o se ejecutan mal en el infierno está empedrado de buenas intenciones no es decir el problema es cuando yo creo que hay que tener en cuenta tenemos varias cosas una es que estamos fiando en algunas medidas importantes y necesarias a la entrada en plena recuperación es decir a la recuperación del nivel de la economía del producto interior bruto de 2019 entonces estamos fiando a ese momento algunas de las reformas que hay que hacer por ejemplo la reforma de los impuestos o la entrada en vigor de algunos impuestos es decir no pueden porque muy sencillo porque en un momento en que las empresas muchas empresas están en riesgo de hundirse o no hay que ayudarles no hay que ayudarlas para que digamos acaba acaben en 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 la fosa no y también a nivel europeo estamos diciendo y lo acaba de y lo acaba de decir la unión y el la comisión y el eurogrupo y que las reglas fiscales es decir la vuelta a la política de consolidación fiscal no va a ser si la senda hacia el 3 por ciento del déficit del 60 por ciento la deuda que veremos al final cómo se acaba de formular el fin de la barra libre de gasto público quieres decir el fin de la barra libre de gasto público que está muy bien traducido así no va a ser en 2022 no va a ser en 2022 porque en 2022 todavía estaremos en la en la en el camino hacia la plena recuperación entonces aumentar dijéramos los costes de supervivencia de las empresas sin tener en cuenta digo no en contra de esto sin tener en cuenta este marco general puede ser perjudicial es decir con la mejor intención podemos acabar con algunos empleos que a lo mejor sobrevivirían si no si no se tomara esa medida y digo si la medida está muy justificada porque estamos a medio camino porque también hay que decir que algunas empresas sobreviven artificialmente gracias a la a sus bajos costes y esto no sólo lo dicen los economistas socialdemócratas sino muchos economistas liberales también y y por tanto bueno dices hombre la inflación empieza a subir sí atención vamos a ver vamos a mirar la cosa unos cuantos meses porque ha subido el 2,7 por ciento no en mayo sí pero pero es normal que cuando se reemprende la actividad suben los precios hay más demanda suben los precios si se recalienta un poquito la economía que le era necesario que lo necesitamos no hay que tenerle tanto miedo a la inflación un poquito de inflación es necesaria en la eurozona a también ha subido un poco menos no en en el torno del 2 por ciento bien eso es una buena señal es verdad que tiene el efecto de que aumenta todavía más quien tiene indexados a la inflación sus 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 emolumentos sus salarios en este caso pero no es una decisión de blanco o negro yo soy más avanzado porque digo ahora y todo de rey todo de repente hoy yo quiero mirar un poco el los compases del tiempo entre otras cosas porque si es verdad que el aumento del salario mínimo tiende a tiende a tiende a tiende a a tiende a mejorar la competitividad sí también es verdad digamos que puede tender a destruir en a destruir empleo en sectores menos menos adelantados por tanto hay que no no es no es una no es una decisión de de sí o no y si eres sí eres rojo y si eres no eres azul no está claro chavis no sé si me explico te has explicado perfectamente miguel sebastián voy a seguir un poco en la línea de xavi pero claro no solamente es el cuándo que me parece evidente sino también el cuánto no claro el enfoque este me ha gustado el enfoque de abordarlo por oferta agregada de demanda agregada aunque sea un poco técnico vamos a ver vamos a hablar para todos en esta mesa de economía la economía se va a recuperar porque se va a recuperar la demanda entonces va a haber inflación si a esa demanda no le acompaña la oferta es decir que las empresas produzcan más bienes más servicios etcétera entonces precisamente el salario mínimo no lo paga el estado no lo paga el presupuesto el salario mínimo lo paga las empresas y subir el salario mínimo en un momento en el que la oferta es decir la producción de las empresas está en una situación endeble puede ser perjudicial incluso para la propia inflación o sea puede ser inflacionista subir el salario mínimo eso por un lado segundo lado yo creo que claro todavía hay muchas empresas en una situación de endeudamiento y de crisis que les puede desincentivar incluso a salir de los ERTE o a volver a contratar empleo etcétera tanto el cuándo es muy importante y también el cuánto yo había entendido que el acuerdo era que mientras durara la pandemia que todavía estamos en pandemia la subida del salario mínimo sería de acuerdo con el ipc y me parece razonable que si hay una subida del ipc por encima de lo esperado suba el salario mínimo por encima del 09 digamos que entiendo yo que es lo que era lo que estaba acordado por lo menos de alguna forma acordado publicado pero el subir más allá en este momento yo creo que sí que puede ser perjudicial en cuanto que el salario mínimo es la gran herramienta para reducir la desigualdad la pobreza la pobreza la pobreza laboral en también es debatible no yo creo que hay otras medidas ahora vamos a hablar sin duda de otras medidas como el ingreso mínimo vital y estos complementos que están haciendo que a mí me parecen mucho más efectivas que eso sí que están a cargo del presupuesto que eso sí que no digamos no perjudica la oferta por decirlo así la producción de las empresas y la contratación de las empresas y eso sí que yo creo que es una medida más efectiva para reducir la desigualdad y para reducir la pobreza vamos con esta medida que es el segundo anuncio contra la desigualdad y que ha venido de la mano del ministro escriba a su ministerio el de inclusión ha anunciado una ayuda que podría beneficiar a medio millón de menores de familias que estén pasando por muchas dificultades económicas estamos hablando de unos 50 euros por niño para familias en situación de pobreza severa y moderada añadir al ingreso mínimo vital un complemento por por niños que vaya más allá de la pobreza severa de los hombres de pobreza y se extienda digamos a situaciones de pobreza moderada estamos todavía calibrando exactamente la cantidad de cuantía que puede estar por ese orden pero todavía estamos calibrando y así y exactamente hasta dónde vamos a llegar en términos de renta y patrimonio esta medida se incorporaría vía enmienda del peso en la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo vital lo importante es que a la hora de establecer quién tiene derecho y quién no la información llegue a los posibles beneficiarios porque hace unas semanas el mismo ministro escriba reconocía aquí en hora 25 el problema que han tenido con el ingreso mínimo vital y nos aparece un porcentaje muy alto de hogares que no nos lo han pedido y que pensábamos que no lo tenían que pedir estamos todavía estimando pero puede estar donde 300 mil tantos si no es muy elevado si 300 mil familias que no lo han pedido no lo han pedido teniendo derecho al ingreso mínimo vital aquí hay un en algún sitio se corta la comunicación cristina monje pero en la administración tiene que tener manera de llegar a esas familias por supuesto que tiene manera y obviamente hay un problema grande de ver cómo llega esa información no seguro que esos 300 mil hay casos muy diferentes pero bueno sí que es verdad que las cifras de ejecución digamos tan bajas que se están planteando indica que hay múltiples problemas uno es que gente que tenía derecho no llega a solicitarlo otros son las propias trabas administrativas por ejemplo en los servicios sociales sobre todo de los que trabajan en digamos a pie de obra no a pie de calle hablan muchas veces de las dificultades para una parte importante de la población de la tramitación del ingreso mínimo vital mediante plataformas digitales es decir una población que no se maneja excesivamente con soltura o que no tiene un acceso claro a esas plataformas y muchas veces tienen ahí dificultades incluso han surgido bueno pues no sé si llamarle gestorías o empresas o personas que por una cantidad determinada de 50 a 100 euros se hacen esa gestión de solicitar el ingreso mínimo vital pero claro esto no es como cuando alguien va a una gestoría que le gestionen una cuestión particular estamos hablando de una solicitud de una ayuda de una situación de estricta necesidad y sin embargo se dan esas paradojas entonces efectivamente más allá de que después se pudiera debatir sobre el propio diseño del ingreso mínimo vital hay dificultades claras en la ejecución en cómo se lleva adelante tanto en llegar a la gente como en la propia tramitación por eso aunque es una noticia bienvenida la de ese complemento por hijo de 50 euros lo importante de las ayudas es que se ejecuten efectivamente y lleguen a quienes a quienes la necesitan creo que de miguel sí sí no claro esa es la clave el otro día el consejo económico social hacia un informe muy negativo de la ejecución por decirlo así del ingreso mínimo vital es decir que no está llegando a toda la gente que debería llegar y lo necesitan por eso la medida de hoy es muy buena bienvenida pero siempre que se diga y para evitar los problemas que ha habido o que está habiendo con el ingreso mínimo vital está que es un complemente muy importante porque va directamente a la pobreza infantil vamos a solucionar esos problemas digamos burocráticos que probablemente sea que se exige demasiada control ex ante antes de recibir la ayuda cuando los controles se debe se deberían hacer expos es de toda la ayuda y luego confirma contrasta que esa ayuda está bien dada no pero dala ya y luego ya comprobamos porque estamos hablando de pobreza severa pobreza severa estamos hablando de colas de hambre estamos hablando de pobreza infantil entonces tú dala ya y luego ya comprobaremos pero eso de comprobar antes de dar claro que al final hace que la ayuda que está muy bien planteada en teoría en la práctica pues está muy mal ejecutado ahora 25 pepa bueno ningún país de la unión europea ha pasado el corte de reino unido para entrar en la lista de destinos seguros para los turistas británicos se pincha la expectativa de que pudieran volver en las próximas semanas en masa sus turistas a nuestro país porque nos quedamos en la zona ámbar eso significa que los que vengan por motivos justificados tendrán que pagar tres pcr al volver y hacer una cuarentena obligatoria de diez días corresponsal en londres begoña arce buenas noches hola buenas noches esta nueva lista de destinos seguros entrará en vigor la semana que viene toda la unión europea se queda afuera a dónde se irán los turistas que previsiblemente hubieran venido a españa que países se les recomienda como destinos más cercanos de un total de los 12 que hay en la lista los turistas pueden ir a gibraltar a israel o a islandia también pueden ir a singapur o a brunei está australia y nueva zelanda salvo que los dos países exigen cuarentena en un hotel a los visitantes de dos semanas se puede ir a las islas sandwich un archipiélago que está deshabitado en el océano atlántico sur y como su propio nombre indica sin gran gastronomía o se puede ir a las islas malvinas las foclands al lado de argentina donde hay más ovejas que personas o un último destino en la lista es santa elena una isla en el océano atlántico administrativamente territorio británico a más de 1800 kilómetros de distancia de la costa occidental de angola donde hay una prisión militar en la que murió napoleón estado mirando los billetes a pesar de que allí empieza a llegar el invierno hay un solo vuelo cada seis semanas desde el aeropuerto de stansted en londres a 2200 euros ida y vuelta como destino turístico la verdad es que no sé no parece no no parece la que tendríamos montada aquí si nos ponen esas condiciones para para viajar para nosotros es un golpe duro pero es que ahí begoña ya están empezando a escucharse las primeras voces críticas con esta decisión y son voces del sector turístico y de las aerolíneas que se acuerdan de baleares y de canarias aquí también es un golpe para los ciudadanos que están deseando marcharse al sol y para la industria relacionada con el turismo hemos oído muchas críticas esta tarde por ejemplo la del director ejecutivo de la aerolínea y si jet peter lung green que decía que la decisión que ha tomado el gobierno es injustificada e irracional karen smart en directora ejecutiva del aeropuerto de manchester pedía transparencia al gobierno porque han colaborado con él para poner en marcha el sistema de luces de tráfico pero quieren saber con qué criterios están tomando las decisiones ahora hemos proporcionado datos que sugieren que otros países han hecho grandes progresos en las últimas semanas y hay casos con niveles más bajos que en el reino unido lugares como baleares canarias las islas griegas simplemente no pueden entender cómo no se les ha tenido en cuenta para la lista verde en este momento le pedíamos decía karen al gobierno que sea transparente sobre la forma en que toma las decisiones gracias begoña el sector turístico español necesita recuperar a los británicos son los primeros en el ranking de nuestros visitantes para que se hagan una idea del agujero que supone que no vengan en el último año prepandemia de los más de 80 millones de visitantes que recibimos 18 millones eran británicos uno de cada cinco turistas extranjeros que vinieron a españa en 2019 venían de allí y se dejaron aquí la friolera de 17 mil 900 millones de euros pocas bromas reyes maroto ministra de industria turismo y comercio muy buenas noches muy buenas noches ministra aquí atribuye la decisión del reino unido bueno la información que nos han trasladado es que están bueno mirando con prudencia y con cautela sobre todo las nuevas variantes y que eso ha hecho que no sólo no entrar a españa en verde sino que portugal que ya estaba la sacaran lo tanto es motivo sobre todo de prudencia y cautela teniendo en cuenta que ellos están aumentando su incidencia acumulada cómo va la posibilidad de territorializar esa decisión del reino unido no son optimistas con respecto a que se pueda salvar por lo menos de esa lista ámbara a las islas o a la comunidad valenciana que tienen menos incidencia que reino unido pues como bien señalas efectivamente es algo que nosotros esperábamos tener hoy los datos de valencia de baleares están por debajo de la incidencia acumulada del reino unido y por lo tanto pues no entendemos porque no se ha tomado esa decisión porque están dentro de los umbrales de confianza que el propio gobierno británico nos traslado para poder abrir estos mercados lo cierto es que como bueno también ha dicho el embajador se están guiando en estos momentos por esos criterios de cautela y prudencia que nosotros respetamos pero sin duda bueno las expectativas no de los operadores de los británicos de viajar a españa son altas gente quiere venir a disfrutar de unas vacaciones a españa y por lo tanto bueno pues la presión de todos de españa y de los propios británicos y operadores espero que hagan que finalmente el gobierno británico bueno pues recapacite y nos ponga en esa lista verde teniendo en cuenta los buenos datos que vamos teniendo de vacunación pero también de los indicadores epidemiológicos que ellos también miran el embajador británico nos decían ahora 25 a las 9 de la noche defendía que la decisión se está tomando con transparencia se lo preguntaba porque algunos miembros de personas del sector turístico británico cuestionan esa transparencia el gobierno español está satisfecho con los datos que ofrece reino unido para tomar una decisión así con la transparencia de cuáles son los datos que conducen a incluirnos en esa lista ámbar no es fácil interpretar la taxonomía que tiene reino unido de hecho cuando les preguntamos por esos criterios van evolucionando a medida que evoluciona la pandemia yo creo que insisto ha sido más un criterio de prudencia por por ellos por su situación que más que por la situación en la que está españa o algunos territorios que claramente son en estos momentos destinos seguros y por lo tanto estarían en estos momentos en la lista verde como bueno nosotros hubiésemos querido escuche ministra a las 9 y media estado en hora 25 de los negocios juan molas que es presidente de una de las patronales del sector turístico español y nos decía esto hay que tener en cuenta que en el 2019 llegaron más de 18 millones de británicos a españa 22 por ciento de llegadas internacionales fueron británicos en el 2021 no llegamos de momento al 4 por ciento esto significa que españa puede perder 7 mil millones de euros en ingresos o lo que es lo mismo unos 400 millones semanales estamos en condiciones de compensar por algún sitio ese agujero bueno nosotros tenemos para este año unas previsiones muy prudentes hemos dicho que estaría bien recuperar la mitad de los volúmenes que teníamos en el año 2019 eso supone claramente que perdemos volumen en todos los mercados especialmente en el británico eh que como bien ha señalado eh juan pues es uno del principal mercado emisor ese como digo difícil no hacer previsiones las nuestras son muy prudentes realistas y lo que sí que vemos es que va a haber una sustitución de turistas eh en el caso de que finalmente pues reino unido que no lo vemos no vemos que no nos vaya a abrir es cuestión de tiempo pero sí vemos que el hecho de que el 7 de junio abramos por ejemplo las personas que acrediten estar vacunadas o que a partir del 1 de julio se empiece a utilizar el certificado de fetal europeo va a generar confianza y si siguen los datos epidemiológicos favorables en españa pues españa puede ser uno de los destinos seguros elegidos para este año para irse de vacaciones. ¿Qué verano ve la ministra de turismo en nuestro país? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se lo imagina? Veo un verano con una normalidad que la vacunación bueno pues ya nos está ofreciendo. Veo un verano en el que creemos que va a funcionar bien el turismo nacional y que el poco a poco pues se irá también recuperando el turismo internacional. Un turismo que insisto no solo es vacacional sol y la playa sino que estamos pues reforzando mucho otros productos el urbano el producto de naturaleza creemos que va a funcionar muy bien cultura y patrimonio con las ciudades patrimonio que estuvimos la semana pasada en París haciendo promoción y hoy mismo que está en Santiago de Compostela pues con una expectativa favorable también de sacoveo 2021-2022 por lo tanto creo que España ofrece una diversidad de productos que puede hacer que cerremos el año con esas previsiones que yo señalaba de recuperar en torno a la mitad de los turistas internacionales. ¿Por qué no se ha diseñado un parte un proyecto estratégico de transición económica financiado con los fondos europeos para este sector que está en capital para España como si se ha hecho con el sector del automóvil? Bueno estamos todavía diseñando los proyectos estratégicos hemos anunciado dos el del automóvil y también el presidente ha anunciado que habrá uno en relación con la salud y la biomedicina creo que España tiene que estar en esa liga de tener bueno pues un sector de la salud a la vanguardia como también un sector de automoción y con el sector del turismo estamos trabajando nosotros ya hemos presentado un plan de 3.400 millones de euros un plan muy ambicioso que va a permitir acelerar muchos procesos como la digitalización que mañana por ejemplo en Benidorm presentaremos una plataforma inteligente de destinos de más de 130 millones por lo tanto es un sector que se va a ver muy favorecido por las inversiones que vamos a hacer y estamos trabajando con todo el sector pero también con las comunidades autónomas y los destinos las corporaciones locales para diseñar el mejor plan estratégico que sin duda se merece España que es líder en competitividad turística. ¿En qué consiste la plataforma que presenta mañana? Pues es una plataforma que va a permitir conectar al turista que ya está interoperable a las empresas que también están ya avanzando en la digitalización con los destinos. La experiencia turística se desarrolla en los destinos pero no están conectados con la tecnología apropiada para que las tres pilares de nuestro modelo turístico pues se auto informen sobre cuáles son las preferencias sobre qué consumen los turistas y es algo bueno pionero no existe nada en el mundo nosotros damos mañana el paso presentando el proyecto y nos damos seis meses para poder desarrollarlo con tecnología española y aplicándola en los mejores destinos que tenemos que sin duda los tenemos en España. Los turistas, sus turistas ministra que vengan a España este año van a tener el horario de restauración y de ocio nocturno igual en cualquier punto de España al que vayan porque ya sabe la que se ha montado otra vez tenemos cuatro comunidades que dicen que no van a cumplir con el acuerdo alcanzado en el consejo interterritorial para las restricciones este verano alguna otra se lo está pensando qué sentido tiene que después de un tiempo en el que cada comunidad ha gestionado sus restricciones ahora se pretenda imponer las mismas a todos los territorios. Bueno yo creo que la el consejo interterritorial tiene que hacer y trasladar también confianza como bien señalabas en tu pregunta lo cierto es que no está habiendo consensos ni en esto ni en el tema de vacunación ni en otras decisiones pues que se han tomado y esa es la normal la norma frente a lo que debería ser pues un consenso generalizado. Yo como digo espero que el tiempo bueno pues nos dé la razón nos ha dado la razón cuando dijimos que iban a llegar las vacunas en diciembre las vacunas llegaron nos ha dado la razón cumpliéndose el plan de vacunación y nos está dando la razón como también has comentado pues los datos económicos esos datos adelantados de paro de afiliación pero también de exportaciones que hemos recuperado ya el nivel que teníamos prepandemia o el índice de producción industrial y por lo tanto bueno pues el caos no del que hablan muchos cada vez que damos una noticia buena pues se convierte al final en que los hechos nos están dando la razón por lo tanto bueno pues esperar que la evolución de la pandemia vaya como preveemos y yo creo que es cuestión de tiempo que todo se normalice y que vayamos a tener bueno pues unas pautas similares en todas las comunidades autónomas que es lo que la gente en definitiva quiere. Pero yo le preguntaba ministra porque ahora porque ahora tienen que ir todas aún a las comunidades que han estado gestionando cada una por su cuenta hasta ahora este final de la pandemia porque este empeño en que ahora precisamente tengan todas el mismo tipo de restricción para el ocio nocturno. Bueno hay que tener en cuenta que el ocio nocturno ha sido la única actividad o de las pocas actividades que ha estado cerrada desde marzo desde el inicio de la pandemia es decir que es algo en lo que se ha estado trabajando para que una vez que se abriera teniendo en cuenta el mayor riesgo que se puede producir a partir de ciertas horas y teniendo en cuenta bueno pues el tipo de desarrollo de actividades que hay en estos locales pues se adopte más prudencia como digo porque de lo que estamos hablando es de la apertura ahora mismo tenemos todo abierto con restricciones de aforos con restricciones de horarios pero de lo que estamos hablando es de pasar de estar cerrado a estar abierto de ahí la cautela también de la ministra Darias y de todo su equipo. Ministra Darias que por cierto estará mañana por la mañana en hoy por hoy con Ángeles Barceló va a haber remodelación de gobierno este verano ministra se huele en en el consejo de ministros? Mira estamos muy centrados en sacar adelante este país yo creo que efectivamente bueno pues siempre hay ruido y siempre es noticia que puede haber una remodelación que hay crisis de gobierno lo cierto es que bueno pues el trabajo que estamos haciendo es un trabajo intenso diario yo diría horario cada día es algo que tenemos que resolver que tenemos que seguir avanzando y bueno en mi ministerio en particular llevando industria comercio y turismo pues la verdad es que no estoy ahora pensando en la crisis de gobierno estoy pensando en que dentro de un mes los datos de parioafiación estén mejor de que podamos dar buenos datos ya de turismo de que en la industria pues seguimos teniendo buenas noticias como hemos tenido la semana pasada de inversiones en españa el centro de imágenes de vodafone o el proyecto de fábrica de cumín ciberdola en guadalajara pues de estas cosas que a veces no se hablan pepa pues son las pequeñas cositas que con este esfuerzo colectivo no sólo del ministerio de industria sino del conjunto de nuestro sector empresarial pues estamos poquito a poquito sacando al país y dejando atrás este año tan duro de pandemia pero hay sensación en el gobierno de que conviene abrir una nueva etapa en la legislatura bueno sólo decidirá el presidente nosotros por supuesto estamos aquí para trabajar para sacar adelante este país para dar confianza y bueno compete al presidente en caso de que vea que es necesario por el momento que él considere pues tomar estas decisiones pero insisto ahora no estamos preocupados en eso sino que estamos ocupados en sacar adelante este maravilloso país le voy a dar ocasión al único periodista que tengo hoy en la mesa acompañándome hacha vívida al folk que le formule siquiera alguna pregunta la ministra una pregunta un poco impertinente ministra es decir puede darse que en pocos días en vez de lamentarnos porque no vengan los británicos ya que son como han dicho los las organizaciones del sector un mínimo de una quinta parte de la en realidad prácticamente una cuarta parte de la de la de la demanda sean los españoles los que reaccionan diciendo que igual no les conviene la visita de los británicos dada su mayor sensibilidad por ejemplo a la cepa india de la pandemia y como esta pandemia es tan es tan volátil pues puede suceder a lo mejor que haya un movimiento en este sentido y si hay algún si aparte de las razones de prudencia que es la segunda parte de la pregunta hay alguna razón también política es decir que no vengan los europeos es decir todos los países europeos no no son no son destinos fiables es que a lo mejor los son mucho más fiables todos los otros destinos como decía begoña arce como santa helena quizá porque haya murió napoleón bueno respondiendo a la segunda creo que no reino unido es un mercado que está muy integrado dentro de lo que es la unión europea en el ámbito tanto económico como turístico y el hecho de que no haya ningún país europeo es que tampoco están los grandes eh competidores turísticos por ejemplo de españa por lo tanto eh creo que no y que es un tema más interno y de su bueno preocupación por la evolución de la pandemia en en reino unido que fue algo que nos pasó también en verano pasado a diferencia ahora que bueno españa tiene muy buenos datos de vacunación epidemiológicos y por lo tanto eh vemos que en un horizonte que efectivamente este mercado se va a abrir es cuestión de tiempo con respecto a los residentes yo no lo veo somos un país al contrario que recibe a millones de turistas que siempre el residente es una parte importante de la experiencia turística porque lo recibimos siempre como si fueran parte de los de nuestra identidad y por lo tanto no lo veo reyes maroto ministra muchas gracias que vaya muy bien el verano pues un placer esperemos daros buenos datos en pocos meses ojalá que sí buenas noches la ministra esperando que el verano sea un buen verano eh miguel sebastián cómo estás viendo lo del ocio nocturno que te parece esta discrepancia entre comunidades autónomas confuso confuso porque vamos a ver si hemos decidido hace un mes casi que se acababa el estado de alarma que volvíamos a la delegación total de la gestión de la pandemia en las comunidades autónomas algunos nos gustaba mucho eso pero bueno se tomó esa decisión y el resultado no ha sido malo en el sentido de que no ha habido una quinta ola ni no ha habido un gran rebrote es verdad que no ha bajado mucho pero no ha habido un rebrote no ha habido quinta ola porque ahora de repente volver a a a a recentralizar por decirlo así la gestión de la pandemia yo no lo entiendo yo hubiera sido partidario de prorrogar a lo mejor 15 días más el estado de alarma y haber bajado la incidencia y a partir de ahí haber delegado las competencias completamente de la gestión de la pandemia a las autónomas pero pero no sé pero pero no se hizo así no se prorrogó se decidió delegar todas las competencias se dijo que tenían competencias completas en esto que cada una hiciera lo mejor dadas sus circunstancias entonces lo que no entiendo es porque ahora volvemos a un enfrentamiento buscando digamos la política común creo que es un bandazo y no y yo creo que no estamos para dar estos estos bandazos porque no se ve un criterio epidemiológico no que explique el que haya que cerrar el ocio nocturno a la misma hora en todo el territorio claro si además se ha decidido que que esa etapa ya se había cerrado que eso pertenecía al pasado pues no entiendo la vuelta atrás en ese en este punto sinceramente no lo mismo no digamos ya con los confinamientos perimetrales eso se ha dicho que es parte del pasado no entonces es ese es realmente contradictorio contradictorio y el tema del turismo británico yo estuve el martes en palma de mallorca por cierto el primer vuelo que cojo desde el 20 de febrero del 20 se dice pronto en más de un año sin volar fue una sensación rara de hecho incluso no vuelo de ryanair petado también te diré y me quedé muy favorablemente impresionado de los controles a los que veníamos de la península de los controles en el aeropuerto de palma a los visitantes muy favorablemente impresionado cuatro controles ahí no pasaba nadie eso es un control de verdad no el que se ve en otros aeropuertos por eso me ha dolido especialmente y sobre todo porque les veía que estaban muy ilusionados con salir de la lista negra digamos la lista roja de reino unido que al final no lo hayan conseguido es realmente decepcionante hay que preguntarse por qué no y entonces yo creo que aquí la cuestión es que tenemos como en el tango hay dos se necesitan dos para bailar el tango no entonces tú no por mucho que le pongas alfombra roja a los ingleses y si ellos no están convencidos no van a venir no van a venir y a lo mejor hubiera sido mejor que decir os quitamos los pcr no sé si eso ha sido contraproducente incluso haberles dicho os pagamos el pcr a los que vengáis a lo mejor eso hubiera sido más efectivo que el decir os quitamos la pcr ven a venir como queráis tal y cual creo que eso incluso ha podido ser contraproducente un desastre un desastre para el mes de julio completo bueno tres semanas entre semanas en teoría pueden revisar ojalá que por lo menos en fin las islas todo el país pero por lo menos las islas comunidad valenciana que tiene una incidencia por debajo de la que tiene reino unido os imagináis cristina monge la que habría aquí montada si nos presentan por delante esa lista de destinos de vacaciones que les han presentado a los británicos nosotros que no acabamos de resolver la gobernanza de cosas muy elementales como este verano que tenemos por delante en las mejores condiciones de pandemia que hemos tenido en el año y medio que llevamos sufriendo el virus porque tenemos mucha población vacunada la verdad es que pocas veces como esta se ha visto tan clara lo bien que nos tendría que nos vendría tener estructuras y culturas más federalizantes donde las decisiones se pudieran acercar a la realidad de cada territorio y al mismo tiempo compartir la polémica de la oción nocturna es verdad que en cada comunidad autónoma es diferente que además cada comunidad tiene una realidad distinta una economía o muchas cosas no pero también es cierto que esta decisión se toma una vez que se pasa por el consejo interterritorial que es lo más parecido que podría existir en estos momentos a una especie de órgano de coordinación entre comunidades autónomas por llamarlo de alguna manera no y que por cierto ojalá se quede y estabilice su funcionamiento porque nos ayudará a avanzar en muchas cosas no entonces efectivamente se ve como esas contradicciones que aparecen que hacen aguas las decisiones sobre todo apuntan a la ausencia de un de unas bases claras de toma de decisiones respetando la particularidad y lo territorial de cada cual pero al mismo tiempo dando una coherencia no me parece que también es importante que eso se plantee yo creo que por mucho que los británicos les hubiéramos dicho que los pagamos los pcrs la decisión dudo mucho que dependa de eso no estamos viendo cómo ha sacado de la lista lo puesto lo puesto como ejemplo no lo he puesto como solución perdona lo puesto como ejemplo nadie conoce el modelo ellos tienen un modelo en ese modelo aparece el número de casos lo digo porque yo llevo un mes en twitter y fuera de twitter peleándome con la gente que dice miguel deja ya de mirar los casos miguel deja ya de mirar la incidencia hay que mirar hay que mirar las hay que mirar las hospitalizaciones y los muertos las hospitalizaciones están cayendo y los muertos están cayendo por lo tanto olvídate ya miguel de las incidencias y del número de casos pues no hay que olvidarse lo que ha demostrado el reino unido es que no hay que olvidarse no lo que lo digo como ejemplo que tú tienes que poner siempre lo que empiezan al contrario y le hemos dicho venga venir os quitamos los pcr y eso ha podido ser contraproducente a lo mejor hubiera sido mejor decirle os pagamos el pcr no digo que esa sea la solución la solución es bajar la incidencia y no hemos querido bajar la incidencia porque había que abrir la economía y hemos dicho mira portugal que ya ha abierto al turismo y nosotros vamos por detrás hay que abrir hay que abrir pues mira portugal portugal ha vuelto a entrar en la lista roja no te parece curioso no te parece curioso que cuando se están dando ya muchos muchos signos por parte del reino unido de que el berxit empieza a ser una realidad y que las relaciones ya no son lo que eran y que se empieza a tensar la cuerda de repente desaparecen todos los países del sur de europa de esa lista verde los dos periodistas que hay en esta mesa hemos pensado mal los dos xavi y yo hemos pensado bueno la politóloga también hemos pensado hombre toda europa de verdad toda europa de verdad que pedir el modelo existe un modelo hay que pedir el modelo esto es un modelo técnico hecho por los técnicos con muchas variables me encantaría ver el modelo en las ponderaciones las variables pero estoy seguro que entra aparte del número de hospitalizaciones y de muertos que es lo único en lo único en lo que nos fijamos aquí y el nivel de vacunación que es lo único en lo que nos fijamos aquí entra las incidencias el digamos la movilidad entra en las los controles entre entre comunidades autónomas por ejemplo por eso me sorprende porque con baleares y canarias hay buenos controles entra el rastreo como estamos de rastreo aquí vamos bien en el rastreo o se nos ha olvidado ya el rastreo pues estoy seguro que eso está en el modelo el testeo como vamos de test aquí estamos haciendo muchos test o se los hace cada uno por su cuenta pagando esto realmente creo que es muy injusto decir que malos son los ingleses nosotros no es cuestión de malos no hemos hecho los deberes no hemos hecho los deberes porque esto era ya parte del pasado ya había que abrir la economía y esto ya la pandemia era parte del pasado ahora no vengan las lamentaciones pero fíjate yo que coincido contigo estaba cantado yo coincido contigo de análisis hay que seguir mirando los datos hay que seguir atentos porque además esto es de todo menos simple es decir hay evoluciones que de repente se dan la vuelta eso tiene consecuencias no sabemos qué va a pasar con el resto de variantes de cepas que puedan ir llegando totalmente de acuerdo ahora bien también es verdad que esa decisión que tiene una trascendencia económica muy importante para muchos países no solamente para españa para españa también se toma en un contexto político sí digamos que poco amable por decirlo de alguna manera no entonces cuando menos yo creo que lo suyo es pedir transparencia porque efectivamente si ese modelo se conoce dejaremos de pensar mal pues nos callaremos todos si se conoce lo están pidiendo los propios británicos conocer el modelo exactamente hora 25 pepa bueno el día nos deja también la negativa de pablo casado hablar de la imputación en el caso kitchen de dolores de cospedal secretaria general de su partido hasta hace tres años la mujer además que le dio sus votos en el congreso del pp para convertirlo a él en presidente del partido no habla no comenta se mantiene en sus 13 de no abrir la boca sobre los casos de corrupción de su partido porque a él no le afectan casado se ha negado a hablar hoy en una rueda de prensa que ha dado en ceuta rueda de prensa con fans de casado presentes seguidores del partido o militantes y rueda de prensa donde esos fans han abucheado a los periodistas que preguntaban por el caso cospedal sin que casado haya cortado esos abucheos a una periodista que estaba haciendo su trabajo y de remate cuando él ha terminado de negarse a contestar sus fans le han aplaudido pero para entender bien lo que ha pasado aymar vamos a escuchar la secuencia completa de la secuencia tan importante es lo que vais a oír como lo que no vais a oír los 13 segundos de silencio que casado ha guardado cuando ya el público está empezando a increpar a los periodistas 13 segundos de casado ahí él en silencio mirando lo que estaba pasando un silencio que ha servido precisamente para que la gente fuera a más en sus en sus comentarios a la prensa esa es la secuencia completa primera pregunta y fíjense en los 13 segundos de silencio de casado quería preguntarle por otro asunto por la imputación de maría dolores de corpedal quería que la valorara quería también saber si piensan abrirle un expediente y saber cómo cree que puede afectar esto a la imagen de su partido muchas gracias bueno estoy bastante de acuerdo con con esos caballeros yo hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del partido popular y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar estoy bastante de acuerdo con estos caballeros ha dicho casado sobre la gente que está empezando a discutirles las preguntas a los periodistas esta gente ha aplaudido al líder político cuando se ha negado a contestar reprochaba a la prensa casado lejos de parar eso en ese momento no ha hecho ningún reprocho a quienes ya después a otra periodista distinta le han empezado incluso a gritar a silbar buenas tardes seba otero de radio televisión española pues yo le voy a insistir en el mismo tema los estatutos del pp dicen que si un miembro del partido es imputado debe abrirse un expediente informativo queríamos saber si así se ha procedido en el caso de la señora cospedal yo le agradezco la pregunta y por supuesto respeto muchísimo que insista pero de verdad que mi compromiso con los valores que representa el partido popular en su servicio público siempre está vinculados a como dije hace cuatro meses hablar de lo que yo puedo valorar y lo que a mí me corresponde valorar y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información entonces le agradezco la pregunta pero no le puedo responder nada más de nuevo aplausos en esa rueda de prensa ni un solo reprocho de casado a quienes estaban intimidando así a los periodistas nuestro compañero de radio ceuta miguel ángel mendoza estaba en esa rueda de prensa buenas noches miguel ángel buenas noches pepa qué tal dónde ha sido la rueda de prensa y porque había público bueno pues la rueda de prensa ha tenido lugar al aire libre en la elevación que se llama el puente en la confluencia entre el paseo de las palmeras y la plaza de la construcción con el puerto deportivo de fondo con sol y con público porque suele ser habitual que lo haya en otros actos que el pp viene celebrando los últimos años también en la calle tampoco era muy numeroso había entre 20 o 30 personas pero como hemos podido escuchar bastante ruidosas y se ha repetido más veces esa situación sólo cuando se preguntaba por cospedal sólo cuando se preguntaba por cospedal de hecho la última compañera que hemos escuchado la segunda pregunta yo estaba al lado de ella y observaba cómo mantenía la calma haciendo la pregunta y viendo cómo había un señor ciertamente ofuscado que le recriminaba que hubiera hecho esa pregunta y luego pues una vez que terminó se seguía escuchando ese ruido ese ruido de fondo bastante desagradable para los que estábamos allí intentando hacer nuestro trabajo simple y nadie del pp ha intentado miguel ángel a callar esos abucheos lo cierto es que en la primera de las preguntas como se ha podido escuchar pues casado mantuvo ese silencio nadie observó y cogió a casi todo el mundo de improviso eso es cierto casi todo el mundo por sorpresa este señor incluso pues se hizo una foto con casado una vez que terminó la comparecencia de prensa el primero que decía que había venido a ceuta para hablar de ceuta no para hablar de otros temas y no vimos no observamos de hecho a nadie que le manda la caer pues nada miguel ángel muchas gracias buenas noches de nada un saludo como se pueden imaginar y mucho enfado en la prensa y mucha preocupación no mucha preocupación porque se ponga de moda esta modalidad de ruida de prensa a la que uno acude con sus fans que callan las preguntas incómodas de la prensa con abucheos ocurrió en sevilla con box y ahora han copiado el modelo y hay un tuit de esta tarde diez horas después del vicesecretario de comunicación del pp pablo montesinos que dice reivindicamos la libertad de información y el derecho de los periodistas a hacer todas las preguntas como siempre defiende pablo casado censuramos los abucheos insultos que algunos ciudadanos anónimos han realizado en la comparecencia de ceuta diez horas después mientras aquello ocurría chavi vidal folk delante del propio presidente popular si bueno las excusas de cuando han pasado tanto tanto tiempo después de que ha habido estas agresiones verbales pues son excusas de mal pagador no es verdad que pablo casado es muy excelente demuestra una excelencia verdaderamente formidable en ponerse de perfil es decir se ponía de perfil cuando era vicesecretario de comunicación del partido popular de mariano rajoy dirigido por mariano rajoy cuando se hablaba de temas de corrupción todos recordamos aquellas intervenciones aquellas ruedas de prensa en que intentaba tirar pelotas fuera no en en sobre estas cuestiones no y sigue ahora y en eso sí es muy coherente poniéndose de perfil cuando se recrudecen los episodios judiciales de sobre la corrupción del partido popular del que él del que él fue alto cargo vicesecretario general de comunicación es decir es decir algo tendría alguna responsabilidad tendría que tener digamos por acción por omisión o por la pluscuam perfecta como vicesecretario general no todo militante del partido popular es vicesecretario general no en cambio donde no se pone de perfil ya que estamos en ceuta y hablamos de una comparecencia de uzeta donde no se pone de perfil el señor casado es a la hora de vehicular defender y actuar como lobby de intereses marroquíes y de ser lobista de grupos marroquíes no muy identificados en una cuestión de emergencia nacional para el país digamos que aspira a gobernar no ahí se pone de se pone de perfil a la hora de identificarlos pero no se pone de perfil a la hora de defender vehicular esos intereses marroquíes no eso yo creo que correspondería a algún tipo de explicación que seguro que la tiene porque es un brillante retórico el presidente del partido popular cristina monje bueno yo creo que forma parte aparte del tema este no del lobby de la defensa de los intereses marroquíes que es de chavi en alusión a esas reuniones que se han conocido con cristina cristina no sea se ha sabido que se han celebrado él no ha dado un relato se han revelado no vale se han revelado perdón no 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 vamos quería decir de acuerdo no si no era no era para ti era porque no se han explicado no no que yo eso para no se han explicado efectivamente o sea lo desveló en los medios de comunicación y yo no yo no he conocido ninguna versión oficial de eso igual sí que ha habido pero yo desde luego no soy consciente pero volviendo a lo anterior el tema de las abucheos de personas presuntamente cercanas al partido popular a la prensa en un momento como este decíamos que lo habíamos visto con box en sevilla y se vio también continuamente en estados unidos con trump es decir es algo que empieza a ser habitual en en estos líderes populistas de ultraderecha que recorre el medio mundo y lamentablemente ahora lo estamos viendo en celta con el presidente del partido popular nada menos un partido nada menos un partido de gobierno y mico exacto sistémico de gobierno que a priori no tiene porque entra en este tipo de juegos en este tipo de dinámicas pero empieza ya a bordear algunos límites porque este tipo de prácticas hasta ahora venían de la mano del manual de comunicación de steve bannon y de la mano de este tipo de dejadme que le llame performance performance con toda su ironía no porque obviamente no lo son pero forman parte de una escenificación que es algo así como la gente contra la prensa identificada la prensa como una parte del establishment como una parte del mal y el pueblo contra ellos sobre esto se ha escrito mucho en los últimos años y entonces la verdad es que asombra mucho verlo en un partido central en españa como es el partido popular no y luego yo creo que es que efectivamente casado nos tiene acostumbrados ya a cuestiones muy contradictorias con temas centrales yo creo que no se nos debe olvidar que la reacción más inmediata al batacazo electoral que se llevó en cataluña fue anunciar que se iba a deshacer de la sede que es centro epicentro y símbolo de muchos de las cuestiones de corrupción que rodean al partido popular en lo que muchos interpretamos que era una especie de bueno me tengo que distanciar ya incluso con un tema físico no una cuestión física que es un edificio una sede no y ahora sin embargo vuelve al viejo discurso de yo no tenía nada que ver cuando como muy bien recordaba el xavi era vice secretario general de comunicación de una persona central en la estrategia del partido tenemos noticia hemos empezado hoy diciendo que fuentes del psoe y del gobierno pues nos aseguran a la sede que ellos cuentan con que el presidente tiene la cabeza una remodelación de del gobierno una crisis de gobierno que se llama para hacer cambios y reforzarlo para lo que queda de legislatura que es la mitad bueno pues que dicen en moncloa nota nota de moncloa mandar un mensaje a los periodistas dice el presidente del gobierno está centrado en la salida de la pandemia y en la recuperación y en la superación de la crisis económica y la agenda del reencuentro con cataluña la vacunación es la gran prioridad en este momento estos son los ejes principales en los que está volcado el presidente y sus ministros y ministras y no en rumores o comentarios que sólo el presidente podría confirmar cabe recordar que de acuerdo a la legalidad española el jefe del ejecutivo tiene en exclusiva la prerrogativa y la iniciativa para formar o modificar su gabinete sin que un extremo así pueda ser comunicado por otra vía que no sea el propio presidente en el tiempo y forma que él determine un saludo pues exactamente lo que lo que decíamos que es una prerrogativa del presidente miguel y que por lo tanto será el presidente el que la comunique cuando lo crea conveniente exactamente cuando lo desmientan si la desmienten es que está al caer esto es como como las evaluaciones que se va de vacaciones mañana no te vayas un beso fuerte nos vemos ya en las semanas dejando el gobierno hecho ya y con qué nos vamos después del 13 después del 13 después del 13 bueno bueno mira nos vamos con una nos vamos con una historia alucinante que cuenta el país esta noche la fiscalía ha abierto diligencias para investigar a una decena de funcionarios que han accedido de forma indebida al expediente de rocío carrasco en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista han entrado a fisgar en los datos de carrasco sin que su trabajo tenga nada que ver con ese caso interior detectó estos accesos indebidos a partir del 22 de marzo que es justo cuando se empezó a emitir la primera parte de la serie que ha ido emitiendo telecinco en las últimas semanas sobre carrasco y su denuncia pública por el maltrato que ha sufrido eso sí dice el país que en ninguno de los casos se ha detectado que los datos se hayan utilizado para otra cosa que para satisfacer la curiosidad personal de estos funcionarios o sea que no los han vendido nos vamos se va a imar bretos de vacaciones repito se va a imar bretos de vacaciones no quiero en mi cuenta de twitter ni un comentario durante el verano pobrecito hay mar pobrecito hay mar que está haciendo que está haciendo el programa mientras tú estás de vacaciones se va a imar ahora en junio pero voy a coger fuerzas porque viene un verano junio luego estará él y yo no estaré pero para entonces no me digan pobre a imar pobre a imar que todos los veranos es lo mismo pobre te tienen el twitter que descanses un beso un beso adiós cristina monje chavivida al folk miguel sebastián un placer buena semana un abrazo un beso cuidado un beso a todos volvemos mañana que descanse a 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 ¡Gracias por ver el video! En los contenidos adicionales, en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.